Hoy aprenderemos a tocar la música Bella Ciao de la famosa serie La Casa de Papel. Recuerda, es Notas en Lira. Les invito a suscribirse a mis redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook y TikTok. Dale like y comparte. Recuerda comentar qué tipo de música te gustaría escuchar en este canal. La Casa de Papel La Casa de Papel